¡Uy! ¡Los tibujos! ¡Se quiere de prismeta! ¡Uy! ¡Dejaros de abrir o cerrar! ¡Aquí venimos al soborno! ¡Ay, orejita! ¡Se invoca al soborno con tu baile! ¡Uy! ¡El baile del soborno se baila así, así! ¡Uy! ¡No qué hay que hacer por un cacho de carne! ¡Atercio pelado! ¡Atercio pelado! ¡Actívate! ¡Que tengo que preguntarte una cosa! ¡Atercio pelado! ¡Hoy soy yo el que te mueve a ti de un lado para otro! ¡Actívate! ¿Qué pasa? ¡Estaba durmiendo la siesta! ¡Se ha despertado! ¡Hola, Tercio pelado! ¡Espero que sea importante! ¡Sí! ¡Oye! ¿Tú que estás en el Masaya Gatuno? ¿Ha llegado ya Zarpas Sucias junto a vosotros? ¿Lo has visto por ahí? ¡Sí! Ya lleva aquí unas semanas y desde que llegó me tiene encima todos los días como en los viejos tiempos ¡Anda por aquí cerca! ¿Quieres que lo llame y te lo paso? ¿Eso sería posible? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Vale! ¡Zarpas mierdosas! ¡Vente por aquí! ¡Que hay alguien que quiera hablar contigo! ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Zarpas... ¡Zarpas Sucias! ¿Eh? ¡Hola! ¡Estoy flipando! ¿Cómo va todo por ahí sin mí? Bueno, echándote mucho de menos ¿Y tú? Por mí no tengáis pena Esto es el paraíso Aquí hay un campo grandísimo por donde correr y también un pozo donde subirme muy parecido al que hay ahí ¿Y sabes lo más importante? ¿Eh? ¿No crees? ¡Gatitas bonitas! ¡Eh! ¡Ya me entiendes! ¡Ay! ¡Nunca cambiarás! Así que yo aquí estoy como un rey ¡Ya te pasarás un día por la pantalla del PC! ¡Y hacemos un vídeo, eh! ¡Oh! ¡Una gatita a lo lejos! ¡Tengo que dejaros! ¡Espero! 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 ¡Esperadita bonita! ¿Quieres compartir conmigo unas latitas de carne? ¡Uy! ¡No, no! ¡Uy! ¡Se ha ido otra vez! Bueno, por lo menos hemos podido hablar un poco con él y ver que está bien ¡Eh! ¡Hola! ¡Has completado con éxito el circuito! ¿Quieres caramelos? ¡Sí, sí, sí! ¡Mal! ¡No aceptas caramelos de extraños! ¡Ah! ¡ Mr. Brie! ¡No aceptas italianos! ¡No aceptas jalóns! ¡Mal! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Love! ¡Top apologies! ¡Eหนizador! ¡Byro